Y esta es una más, de publicidades por mí, la superestrella, escucha Música Si volvieras, entregaría mi corazón, mil palabras mágicas de amor, yo escribiría Una carta, para poder regresar, los momentos de felicidad, vuelve a mi vida Porque al despertar, abro los ojos, no te encuentro, quisiera fuera un sueño, nada más Mírame estoy sufriendo, necesitan mis besos, mírame estoy sufriendo, que me muero si no estás Mírame estoy sufriendo, que necesitan mis besos, mírame estoy sufriendo, que me muero si no estás Y el saludo se va, para Big Disciplina, hasta Henderson Beach, y toda la familia Disciplina López, en Norte Carolina Y nos vamos, con tu grupo Música Si volvieras, entregaría mi corazón, mil palabras mágicas de amor, yo escribiría Una carta, una carta, para poder regresar, los momentos de felicidad, vuelve a mi vida Porque al despertar, abro los ojos, no te encuentro, quisiera fuera un sueño, nada más Mírame estoy sufriendo, necesitan mis besos, mírame estoy sufriendo, que me muero si no estás Mírame estoy sufriendo, necesitan mis besos, mírame estoy sufriendo Mírame estoy sufriendo, que me muero si no estás Música Y esto es, para Nena Sky, hasta Dallas, Texas ¡Gosa! Música 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 Música